Los Dryndemos es una criatura mutante que nació a consecuencia de los insectos infectados por el virus T durante el incidente de destrucción de Raccoon City. Su aparición en la ciudad se debe a que, durante el bloque, estos insectos se vieron infectados al alimentarse de sangre de los zombies. Como muchos otros artrópodos, estas criaturas respondieron al virus aumentando drásticamente su tamaño, fuerza y agresión. Como es común con las creaciones de virus T, el Dryndemos toma su nombre de la mitología griega, en este caso Ramos, hijo de Ares y Afrogita, era la personificación del terror. Tienen muchas similitudes con la quimera, tanto en fisiología como en fuerza, y debilidades, aunque, son mucho más grandes que estas, lo que dificulta las maniobras evasivas. Aunque afortunadamente, carecen de la tendencia de su predecesor de apuntar a la yugular de su víctima. Biología Los Dryndemos derivan de insectos hematófagos, chupadores de sangre, aunque han evolucionado para depender del líquido cefalorraquídeo humano, que extraen a través de una parte del cuerpo con forma de aguja. En su estado ampliado pueden matar al humano. La apariencia de la criatura es particularmente grotesca debido a la exposición de los músculos provocada por el rápido crecimiento inducido por el virus T, que obliga a la criatura a sufrir mudas repetidas. Los Dryndemos es una especie sexual, completamente femenina y, por lo tanto, se reproduce a través de la partenogénesis, una forma de reproducción que se observa en algunos insectos donde se induce el desarrollo embrionario en huevos no fertilizados. Ellas comienzan a poner huevos cuando han consumido una cierta cantidad de nutrientes. Disponen de unas garras lo suficientemente aciladas como para cortarte el cuello a sus presas. Su principal ataque es coger a su presa por la cabeza y morderle para liquidarlo rápidamente. Dado su gusto por los lugares húmedos en Resident Evil 3, Némesis podemos encontrarlos en callejones a lo largo de la ciudad, y en la planta de eliminación por incineración P, 12A, y en Resident Evil 3 podemos encontrarlos en el nido que crearon en la subestación de energía. Características. Poseen cuatro brazos con aciladas garras, con las que nos atacan o nos agarran para clavarnos sus colmillos. Pueden desplazarse tanto por el suelo como por paredes. Suelen aparecer en lugares húmedos, oscuros y cerrados, como callejones. Pese a que sus músculos y órganos están expuestos, son bastante resistentes. Curiosidades. El Drain Demo se creó a pedido de los desarrolladores, puesto que, estos querían un enemigo que haga uso del escenario, una criatura que aproveche especialmente las habitaciones, lo que le permite caminar en las paredes. Ocasionalmente podemos encontrarnos huevecillos de esta criatura en el suelo, siendo este un evento bastante raro. Si pasamos cerca de estos huevecillos los mismos eclosionarán y de ellos saldrán versiones en miniatura de un Drain Demos adulto.